¿Qué? ¿Qué? Por favor. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué? Por favor. Por favor. ¡No! No lo puedo creer. ¡Dios! ¡La puta madre, boludo! Yothanyu ¿En serio? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Qué? ¡Yose! Viva el��요, ¡ dengan Beyonce! Por favor Sigue Me lo pasé Dios Por fin, boludo Dios mío, qué nivel de mierda O sea, me gustó una banda Pero Sharp Minor No me costó tanto Me costó muchísimo más esto Yo creo Eh Oh, para Le voy a dejar un poquito No sé si lo escucha bien Eh 1800 Bueno, 1807 Ahí está Y ese No voy a dejar de esto Ni voy a dejar Uh, para primero voy a ver los intentos No lo puedo creer todavía Menos mal que lo pasé, boludo Dios mío Eh 1807 1649 Y 268 1807 Más 1649 Más 268 Voy a pasar a la calculadora un momento 1807 1807 Más 1649 Más 268 3724 24 24 4